...de corazón de corazón. ¡Vamos a hablar! Este tema se lo puedes dedicar al amor de tu vida que tuviste y te cortó. Si todavía lloras por ella, si andas de rogón, si andas publicando, que la quieres, que la amas, dedícasela. ¡Madre! Masterboy ¡Esa noche son mi dedos! ¡El sabor de mi tierra! ¡Fuimos amor! ¡Hermanos! ¡Hermanos besa! ¡Al grito de guerra! ¡No, no, no, no! ¡Masterboy! ¡Disco nuevo! ¡Disco nuevo! Más movilidad. ¡Hermanos besa! ¡T surprinado poco a poco, tu mirada entre mis ojos! ¡Belquecita morena! ¡Puquita sana satura! ¡Surreal! ¡Puede proteger los marijos 13! ¡Parece! ¡Belmo 13! ¡Pierre sacate frente! ¡Antiquien! ¡Antiquien! ¡Nador de sano! ¡Monejo! ¡Nag cowboy! ¡Naghi tachampejano rafinano! ¡Luto sangre, bachas, huevo, macangas! ¡No se llegue! ¡No se llegue! ¡Naghi! ¡No se llegue! Fuimos tan libres para dar, fuimos amor, fuimos amor. Fuimos amor, fuimos antiguos originales, imperiales de Sao, famosos chicles de organización, Splinter, banda grafiteria Toluca, primos salinas hermosas jazz, chicas sexy sabrosas, fíjense, fíjense, fíjense. Aún teniendo nada más Todo lo que fue Y recordar Siempre estamos unidos Llegué, que se va Amoré, que siempre estamos contigo Muy calo Esa jugó a tu topo, Jairo, Parruco Ayer, Maguero, Frankie Traviesa, Marisol Ver los chupes, yo los tengo, Santa Gloria Es para dar Muy amor Todos los pechones, muy pechones Imperiales del sabor Mucho no se quiere, poco no se quiere Por la maldita raza loca Haciendo historia M.R.P.L.I.P.C. Pense de Nera 718 La Pongy Barrio ¿Qué dices? No traje una manta, no la pude hacer Trajo mi ronda La pude hacer Niño loco, raza loca Para vivir ¿Qué es el señor? Pedre, chico, chico y mi avgonza D esta y perra, terrible y yo Coolidad Bescale Vemos la noche CQue Vemos el tiempo Vemos el tiempo Vemos la noche ression ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!